Este es el servicio de taxis ruteros, popularmente conocidos como gacelas. Son los que hoy garantizan la mayor parte de la transportación en La Habana. Un equipo de ideas multimedios llegó hasta el paradero de 27 y O, desde donde salen las rutas 4 y 24 con destino a Santiago de las Vegas y Jaimanitas. Mi flota es de 20 carros y no estoy trabajando para los 20 carros. Entonces la estancia en el parque se vuelve más larga y duradera. Bueno, para mí es un descontrol total lo que hay sobre eso, porque me doy cuenta que los choferes y quienes dirigen eso, hacen lo que les da su real gana y no apoyan la cantidad de personas que, como usted puede ver, se reúnen aquí y a veces una gacela de esas hay que esperarla tres horas. Hay días que las gacelas sí se ponen bastante difíciles. Desconocemos los motivos. Bueno, puede ser que sea por cuestiones de combustible o algo de eso, pero generalmente estas rutas, la 4 y la 24, son rutas que sí cuentan con 8, 10 vehículos. Las gacelas realmente han venido a resolver un problema grande en este país. En este momento, si no es por las gacelas, la población no se mueve. Es lo que está garantizando el movimiento. Yo trabajo y gracias a las gacelas que me muevo, tanto para ir al trabajo como para regresar, porque los carros estatales podrían ayudar un poquito más, pero no están ayudando. Será, es mi tico, esto es lo que estamos viendo a la Habana completa, como aquel que dice, porque es lo más seguido, lo más seguro en todos los aspectos, lo más cómodo y lo más económico. Presentes en el sistema de transporte de la capital desde 2017, las gacelas se han convertido en una de las formas más económicas y rápidas de moverse en la ciudad. Sin embargo, las dificultades para adquirir piezas de repuesto y serviciar combustible, atenta contra la calidad del servicio. El servicio que yo brindo y los demás, yo pienso que es uno de los mejores que hay en La Habana en estos momentos, a pesar de que cuando se presta un mal servicio, como por ejemplo hoy, con el tema combustible, que está pésimo, ahora mismo pusieron el combustible a las cinco y pico de la mañana y el horario de salida es a las siete, y ahora mismo hay una cola habilitando. Es una alianza entre la empresa estatal socialista y las formas no estatales de gestión con un contrato que obliga a que durante el día exista una tarifa reducida. Hoy se están dando hechos incluso de agresiones verbales hacia los choferes con este tema. Creo que debemos todos poner de nuestra parte, tanto la población como los directivos y los que nos toca desarrollar el trabajo, en un mejoramiento del servicio. Satisfechos nunca vamos a estar. Creemos que siempre podemos lograr más, podemos lograr más para lograr la satisfacción del pueblo, que es nuestro principal objetivo. Tenemos que trabajar y seguir trabajando duro. Si las condiciones nos permiten, a pesar de todas las dificultades, siempre vamos a luchar para que las cosas salgan mejor y que el pueblo se quede satisfecho. A pesar de las dificultades, aseguran estar comprometidos con garantizar una mayor y mejor movilidad. Especial para la Mesa Redonda, Laura Prada, Ideas Multimedios. Gracias. 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 Gracias.